i hola 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 muy buenas señoritas contra ellos pero me encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y lo siento por hablar tanto de la nintendo switch pero es que suma y sigue están en un estado de forma excelente además de este maravilloso verano que nos están haciendo disfrutar el mes de septiembre va a ser apoteósico y señores overwatch overwatch saldrá en la nintendo switch si se ha filtrado pero a una filtración bastante certera es que directamente han listado muchas fundas licenciadas o sea directamente a un producto oficial tanto de nintendo como de blizzard pues ya lo sabéis un poco la temática de overwatch para nintendo switch lo que son las carcasas no eso estuche así que nada va a salir el overwatch finalmente para nintendo switch veremos dónde se anuncia si en lo que va a ser el próximo nintendo directo yo creo que sí o si será en la próxima bizcom que será en el mes de noviembre bueno ahora hablamos en profundidad de este tema y luego la otra gran noticia este oficial esto es sí que lo ha anunciado totalmente oficial ya nintendo mario kart tour mario kart para móviles y se va a lanzar en este mes de septiembre o sea va a ser un mes de septiembre como digo muy muy grande para los señores de nintendo que se nota que quiere heredar ahí un mundo de pecho quieren que todo explosiones para la que es la campaña navideña por lo tanto podemos dar por hecho que en el mes de septiembre creo yo para vender todos esos productos y para empezar con muy buen pie la campaña navideña habrá durante el mes de septiembre un nintendo directo bastante bastante importante ya sabéis que se está hablando de 18 nuevos videojuegos no anunciados 18 nuevos videojuegos no anunciados no estamos hablando de no more heroes 3 no estamos hablando de bayonetta 3 no no anunciados doy por hecho doy por hecho que uno de esos 18 juegos va a ser el overwatch bueno ya sabéis mario kart tour videojuegos de móviles el mario karen móviles o sea eso lo va a petar y encima pero va a poner de jugabilidad que pueda jugarlo con tan solo un dedo con el dedo pulgar o sea por favor las quejas fuera o sea si queréis un mario kart o comprar la nintendo switch y jugáis al mario kart 8 deluxe a mí me resulta fascinante yo quiero ver cómo funciona de bien lo que es la jugabilidad con un dedo del mario kart tour me atrae muchísimo la idea y luego a eso este este idilio que se está viviendo entre nintendo y blizzard quién lo iba a decir verdad ya se comenzó con este videojuego que la verdad es un port excelente lo que es la eternal collection del diablo 3 a una maravilla cómo funciona la nintendo switch no el frame rate se mantiene constante como una roca pase lo que pase en pantalla haya los enemigos que haya la lucecita y tal maravilloso se juega muy bien online se juega a la perfección es un videojuego muy 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 bueno de verdad es que yo os lo recomiendo totalmente el diablo 3 la nintendo switch una muy buena experiencia enorme el trabajo que hicieron aquí y lo que digo es que esta versión técnicamente en la leche jugarlo en modo portátil es genial y lo que digo si hacen un port tan sumamente bueno del overwatch como es el diablo 3 es que va a ser un mega bombazo es el lanzamiento por supuesto lo ver watch es un videojuego muy muy importante bueno es tan importante que lo nombraron de aquella manera el goti del año 2016 lo nombraron goti directamente al overwatch así que muy muy importante sobre todo es un lanzamiento muy importante en la nintendo switch que se está consolidando como esa sorpresa que nadie se esperaba de estar avergando grandes videojuegos triple a el overwatch es un gran gran videojuego triple a al igual que the witcher 3 y al igual que muchos otros que no nos esperábamos ni muchísimo menos bueno que no nos esperábamos yo sí yo sí me lo esperaba pero bueno la inmensa mayoría de la gente no y el overwatch el overwatch yo tenía más dudas la verdad yo tenía bastante más dudas digo yo un sistema de juego complejillo está muy enfocado al online no sé si irá lo suficientemente fluido tiene una carga una carga gráfica importante pero claro tú ya ves ahí funcionando videojuegos como warframe que dice ay dios mío jesucristo que es lo que han hecho está muy bien hecho pero es que está bien si lo paráis a pensar eso warframe paladins el for night pero bueno sobre todo warframe paladins dice y ahora overwatch es realmente impresionante se nota también que lo de activision necesitan dinerillos se nota ha venido muy bien ha venido muy bien la torta que le han pegado con la mano abierta activision ha venido muy bien porque bueno han querido despertarse veremos si al final van las cosas lo suficientemente bien con esto con el lanzamiento del call of duty el modern warfare un poco ahí pues echando mano a la nostalgia y tal se supone que van a gastarse más recursos para este nuevo videojuego veremos finalmente cómo es pero sí que es cierto que ha levantado la expectación de nuevo de la gente y tal de lo que son los fans verdaderos de call of duty y bueno lo que han hecho con el overwatch es decir necesitamos dinero también necesitamos de todas partes por eso vamos a hacer este call of duty y por eso seguramente vamos a lanzar el overwatch también para la nintendo switch hemos visto la verdad que los de blizzard se quedaron muy muy contentos con las ventas de diablo 3 con las ventas de este videojuego se quedaron muy contentos con cómo vendió la nintendo switch se esperaban muchísimo menos es lo típico no también en los desarrolladores y en estos directivos cae los topicazos y dicen bueno diablo 3 seguramente no le interese a ese público venderemos casi nada bueno venga a ver qué tal a ver qué tal y lo de nintendo lo promocionaron muy bien sabrían que era un lanzamiento muy importante y se vendió muy bien se vivió muy muy bien así que eso han dicho pues ya está luz verde para el overwatch a vosotros nos interesa ver el overwatch en la nintendo switch bueno se va a jugar como los demás sistemas de sobremesa veremos hasta dónde llega en el apartado técnico pero bueno lo importante en la jugabilidad es que la experiencia de juego sea igual en el sistema de sobremesa y bueno será que será la leche que yo lo siento yo siempre lo repito la gente no le da el suficiente mérito pero jugar a un videojuego como overwatch en el modo portátil es que te da un plus enorme viajando en cualquier sitio poder viajar poder jugar al overwatch que está muy bien yo la verdad es que con el overwatch tengo ahí iba a hacer una relación de amor odio no amor no pero tampoco hay odio o sea simplemente a mí siempre me ha parecido muy buen videojuego el overwatch muy bueno siempre lo he dicho desde el principio desde el principio que lo vengo criticando al overwatch como bien vosotros sabéis desde el principio siempre he dicho que a un muy buen videojuego muy disfrutable que han muy divertido que en ese sentido muy bien pero bueno yo lo que he criticado al overwatch ha sido por su política por cómo se promocionó el juego que me pareció bastante extravagante y también por su sistema de financiación ya lo sabéis que bueno tenías que pagar cosas dentro del juego no tenías no y me daba la sensación como el paladins o como otro videojuego que tenía que haber sido un videojuego directamente que tenía que haberse puesto a la venta free to play directamente no entonces yo critiqué mucha esa actitud dije yo si meten pagos dentro del juego no comprendo que también se tenga que pagar fuera de él no yo fue en ese sentido en donde critiqué bastante al overwatch en el sentido como digo de la jugabilidad en la diversión de lo que te puede otorgar online evidentemente a un videojuego está muy bien el potencial que tiene diversión que está muy bien el diseño artístico el diseño artístico en realidad yo creo que todo viene todo viene de pixar todo viene de pixar y todo viene creo creo yo esto cada uno que tenga su teoría porque el diseño artístico atrae mucho a la gente creo que el diseño artístico vendría casi todo de la película de los increíbles la película de los increíbles de pixar y a partir de ahí pues ese diseño artístico los diseños de los personajes del overwatch recuerdan mucho a pixar que parece directamente que van a hacer una película de disney son muy muy atractivos por supuesto no bueno son tan atractivos que con los personajes femeninos de la marinera en ciertas páginas de internet pero bueno pero además de lo que es el overwatch tanto interés genera esa clase de diseños que luego el for night tiene unos diseños muy muy parecidos esa clase de diseños creo que todo viene de la película de pixar de los increíbles esa clase de diseño que mola mucho me parece que todo viene de ahí no sé si estáis de acuerdo tal pero si tanto overwatch como for night tienen diseños parecidos en cuanto a los personajes en ese sentido han resultado muy muy atractivos también así que nada vosotros os interesa mucho lo que es el overwatch jugándolo de manera portátil vosotros diréis bueno no yo lo que quiero jugarlo es en sobremesa bueno yo mi recomendación siempre aquí mi recomendación en esta clase de videojuegos si lo que quieres jugarlo es muy serio en las mejores condiciones posibles gráficas jugables de internet y tal si lo que quiera eso o sea tomártelo muy en serio y tal bueno pues mi recomendación sería que si tiene un buen pc o te lo compré en pc imaginaos que vosotros tenéis todos los sistemas bueno luego sería posible los sistemas de sobremesa pues si tenéis una videoconsola pues bueno si queréis pillarlo para esa videoconsola si tenéis varias videoconsolas pues bueno ya vosotros veréis más o menos por dónde están vuestros amigos la gente que os interesa lo que sea pero yo por ejemplo en lo que es sobremesa si tenéis varios sistemas y también tenéis la nintendo switch pues claro si sólo fuese por lo de sobremesa hay que ser sincero o sea el overwatch sería la opción que estaría por debajo de todas eso es indudable eso es así en eso estamos todos de acuerdo pero lo que yo siempre digo al estar como única disposición en modo portátil la versión de nintendo switch y no va a estar en las demás es que directamente eso le da un plus al videojuego enorme y para mí se convierte sumísimamente atractivo muchos de vosotros siempre decir eso de bueno sé que a mí el modo portátil a mí no me interesa yo es lo que digo hay mucha gente por así decirlo que no es creyente atea de las videoconsolas portátiles que luego cuando tienen la nintendo switch juega bastante más en el modo portátil juega bastante más porque leer porque es muy rápido es muy cómodo y al final termina jugando bastante no es muy ágil es como jugar casi con el móvil es muy muy rápido muy muy ágil y la inmediatez es maravillosa entonces en ese sentido terminan jugando pero bueno el overwatch que eso que totalmente yo estoy flipando por la por el catálogo que está sumando nintendo switch y luego como último tema lo que es el número de videojuegos confrontándolo lo que está uniendo lo que está ahí recopilando es impresionante al principio de la vida de la nintendo switch ya vosotros acordaréis además de las rayaduras con 2 l se habló de el corto catálogo de videojuegos que tenía la nintendo switch decía no es que me preocupa que vayan a salir muy pocos juegos bueno bueno están prometiendo que las terceras compañías irán lanzando sus videojuegos nintendo switch pero es mentira seguro que es mentira y tal yo recuerdo las palabras de reggie fields cuando dijo que tranquilo que simplemente los videojuegos terminarán apareciendo lo que pasa es que ahora mismo lo están desarrollando se van a tardar un poquito 1 o 2 años en ir apareciendo y es verdad es verdad el de witcher 3 se va a poner dentro de poco a la venta para la nintendo switch este overwatch se va a poner dentro de poco a la venta para la nintendo switch me parecen muy muy buenas noticias y a saber que más videojuegos triple a que parecían imposibles se van a poner también a la venta la nintendo switch el intento switch sobre todo una fuerza un poder enorme a los videojuegos indie que están encantados con la nintendo switch un poder enorme a los videojuegos japoneses un poder enorme a los videojuegos como yo les llamo de clase media que no tienen por qué presumir de gráficos eso están viviendo una época gloriosa con la nintendo switch pero también lo que llama mucho la atención es que ahora poco a poco están logrando someter toda esa cantidad de peso de gigas toda esa cantidad de peso de complejidad gráfica lo están logrando meter en un cartucho y lo están logrando meter en la nintendo switch es esto muy bien y que esos videojuegos triple a de los que siempre se ha acusado a nintendo switch de a ver si aparece este a ver si aparece el otro lo están logrando y estoy muy contento por ello bueno señores qué os parece todo lo que en lo que se está convirtiendo el catálogo de la nintendo switch que es ya uno de los más importantes de la historia de los videojuegos por lo que te por lo que te aporta o sea te aporta eso es la experiencia de sobremesa y sobre todo videojuegos de sobremesa que te lo está metiendo en una portátil antes que nadie es que lo está haciendo muy bien eso tiene muchísimo mérito eso le da una riqueza al catálogo enorme le da un atractivo enorme y luego además de los méritos de la nintendo switch pues bueno si os resulta directamente muy atractivo o no lo que la propuesta de overwatch en la nintendo switch vosotros lo compraría y vosotros lo vais a comprar ya veremos la presentación ya veremos lo del nintendo direct que yo calculo vamos a calcular yo calculo que el próximo nintendo direct será creo creo yo voy a jugármela será bueno esto lo iré yo recordando hacia el día 13 14 15 de septiembre cuando los chiquillos empiecen otra vez el colegio y el instituto yo creo que para esa fecha 13 14 15 de septiembre justo antes de que se ponga a la venta la nintendo switch light y junto antes de que se ponga a la venta de celda links awakening creo que ahí van a hacer un recordatorio de lo gordo que se viene de sus vídeos de sus lanzamientos más importantes o sea harán como esa especie de anuncio directamente del teletienda pero además de eso pues dicen que 18 anuncios nuevos entre ellos el overwatch así que veremos veremos cómo resulta y también me ponéis en los comentarios que os parece lo del mario kart tour lo vuelvo a repetir señores por favor amplitud de miras si es posible si queréis un mario kart como los de toda la vida o los compréis una nintendo switch o compréis una videoconsola de sobremesa me parece una aportación muy 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 atractiva lo del mario kart tour para móviles que lo puedan manejar simplemente con un dedo simplemente con el dedo pulgar me parece una muy buena idea así que ya veremos cómo se traduce todo esto que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo a todos muchos besos y ya sabéis en la descripción del vídeo instant gaming los mejores precios en formato digital grandes descuentos por si os interesa y luego ya lo sabéis videojuegos en formato físico tengo también el enlace de amazon yo estoy promocionando últimamente porque es mi recomendación total el astral chain para la nintendo switch siempre os dejo ahí el enlace así que ya vosotros y bueno ya a partir de ahí podéis comprar lo que os dé la gana pero paséis muy bien con los videojuegos os gusta la funda a todo esto la funda siempre estado ahí presente os gusta la funda de overwatch para nintendo switch que curioso verdad también me parece que también hubo funda por supuesto del diablo 3 y me parece que hubo un pack especial que vendía la nintendo switch junto con el diablo 3 así que es importante importante esta asociación muy importante entre blizzard y nintendo yo me alegro mucho por nintendo es la verdad de todo lo que están consiguiendo todo lo que están demostrando y seguro que estáis muy contentos todos los nintendo de corazón de lo que está ocurriendo con vuestra consola a mí me dais envidia a mí me dais envidia lo pasáis muy bien con los videojuegos me dais envidia como yo tengo la nintendo switch me dais envidia como fan que lo pasáis muy bien con los videojuegos a otro 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 y